Esto pasaba exactamente a partir de las 7 y cuarto, 7 y 20 de la mañana, Patricia, en la estación B de Carlos Pellegrini, del subterráneo, momentos previos al partido, comenzaba a alentarse a la selección y había un grupo que a capela comenzó a recordar, a cantar viejas canciones de otros mundiales. Bueno, son distintas postales de la ciudad de Buenos Aires, cómo se vivió, ¿no? La previa, el partido, durante el partido, esto pasaba hoy en el subte, en la línea B. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. ¡Gracias!